La vida bendicue, aire que corre, la vida con dirección hacia ti, la vida con dirección hacia ti, la vida con tracer, vivir mi suerte, la vida como yo, lloro por ti, la vida bendicue, aire que corre, la vida con dirección que tiene el aire, que siempre ande contigo, sin vernos nadie que tú vienes a la dicha, que tiene el aire, sin vernos nadie Y si es brillante que tus ojos son bellos me dan la muerte, siempre estaré presente hasta la muerte.